Fíjense que ya tenemos unos proyectos de comodatos para los locales que se encuentran ahí. Ya tenemos un proyecto, mientras alguien, digamos, no los trabaje y mientras alguien no genere ahí alguna actividad comercial, pues difícilmente va a despuntar esta zona. Y digo, y que es una zona, la verdad, donde puedes caminar el proyecto, pues también es, una vez que ya nos liberen ahí un tema de la ciclovía, pues luego el proyecto es hacerlo en algunos sitios, zonas 30. ¿Qué son zonas 30? Pues donde también los vehículos no puedan circular a más de 30 kilómetros. Porque como es una zona también donde viven muchos adultos mayores, pues para que puedas convivir entre el espacio público y la densidad vehicular que hay por ahí, pues se requiere también hacer otras medidas. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Primero, garantizar que las personas que van a operar estos lugares, pues que se apropien de ellos. Es algo que estamos ya trabajando en los comodatos condicionados, siempre y cuando los usen o el usufructo sea para determinada actividad comercial. Hay temas de artesanías, hay temas también comerciales, como en el tema de un café, por ahí alguien que quiere establecer un café. Esto tiene que consolidarse, pues también con la zona de La Pona, ¿verdad? Digo, ahorita estamos rehabilitando ahí en La Pona la pista del BMX, que también es algo, es un gran atractivo de la zona. Entonces, pues son algunas de las actividades que se están realizando. Que los fines de semana, pues tratar de que sea un corredor temático cultural para los expositores, pintores, entre otros aspectos, es lo que estamos buscando. Gracias.